Con el permiso de mis amigos japoneses quiero dedicar este número a nuestros hermanos Napoleón Franco Casanova, embajador de Panamá y a mi amigo Abraham Masique, encargado de negocios de la bella Cuba y todos sus acompañantes, a los tres Mi gato se está quejando, que no puede vacilar Si donde quiera que se vete, donde quiera que se vete Su gata lo va a buscar, de noche brinca la verga Oye nene, que está detrás de mi casa A ver, a ver, a ver, a ver si puede jugarse Si que ella lo pueda ver Y no tan pronto, no, 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 no Que no tan pronto está de fiesta Sin nuestro pelino Y tiene que echar a correr Esto si es serio, mi amigo Oye, qué lío, pero qué lío Qué lío se va a formar Cuando mi gato se va Y es, es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que a un ratón Un ratón De cualquier malla Saluda como oye De cualquier malla De cualquier malla Saludan como oye De cualquier malla De cualquier malla en cualquier valla no se come el queso, se come la panada, se come la perrita y no deja ni el jamón en cualquier valla se come todo lo que encuentra ese ratón Si a ti te gusta la rumba, buena pañadita, mi me encanta la rumba, y vacilo el vacilón. De cualquier rumba, saluda la rumba, solamente le queda un montón de jamón. De cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba. Si a ti te gusta la rumba, buena pañadita, mi me encanta la rumba, saluda la noche, de cualquier rumba. De cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba. De cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba. De cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba. De cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba, de cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba, saluda la noche, de cualquier rumba. Cucharadita, mi me encanta, chuch Constitution con la rumba. Todos los caballeros, ese nuestro amor, Reinaldo Jorge. ¿Cómo te da Jorge Ese? ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!